Hola, muy buenas noches y bienvenidos a esta sección del informativo TV San Jorge en la Meira. En días pasados, esta sección hizo pública una serie de manifestaciones por parte del profesorado en Ocaña, relacionado con divisiones internas en la subdirectiva de Asinor-Ocaña. Recordemos parte de ello. La pelea de poderes en la subdirectiva de Asinor-Ocaña inició una vez conocidos los resultados de las últimas elecciones en las que fueron elegidos nuevos dignatarios. El dirigente Javier Pacheco se convirtió en el hombre que dio el golpe certero, una especie de yap derecho, para desnivelar las fuerzas. Y es que, por la esquina izquierda, está el bando de Adriano Jacome, Leonardo Sánchez y Oriel Sotorrado. Esta fuerza, hasta finales del año pasado, dominó en el cuadrilátero sindical. En la otra esquina, ahora mayoritaria, tras la llegada del docente Javier Pacheco, lidera a distancia el dirigente Rubén Becerra y aquí en Ocaña, el dirigente Norman Torrado, junto con el educador Cristo Miranda, quien fue elegido por su grupo como nuevo presidente de la subdirectiva. Pues bien, hemos conocido un comunicado dirigido al Magisterio de Ocaña, en la que cinco miembros de la subdirectiva dan cuenta de su posición frente a nuestra sección. Aquí, lo más importante de este comunicado. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, la subdirectiva de Asinort Ocaña se refirió al contenido del espacio en la mira del pasado 10 de mayo, en el que se exponía la forma como miembros de la junta directiva que agremian a los docentes estarían en una puja para tomar el control del organismo sindical. El documento, emitido y firmado por cinco dignatarios, estos consideran que siempre han desarrollado su labor propendiendo de la buena imagen del Magisterio, buscando además legitimar la educación pública. Aseguran tener respaldo mayoritario y admiten que hay diferencias que han sorteado dentro del respeto, sin ir a agresiones. Manifiestan en el comunicado que la elección de los cargos se hizo buscando el equilibrio entre las diferentes tendencias del criterio y pensamiento. Además, manifiestan que han procedido dentro de los principios éticos. Concluyen que los cargos a ocupar en la junta de la subdirectiva se hacen de acuerdo a los perfiles y buscando la unidad del Magisterio dentro de la diversidad del pensamiento. En el comunicado, Asinort Ocaña responsabiliza la producción de En la Mira como responsable si se atenta contra la integridad de los mencionados en la nota periodística. Aunque en sus contenidos, sus cinco firmantes dejan ver su alto grado de intolerancia a la crítica y dejan ver sus ansias por censurar la libertad de prensa en Ocaña. Que quede algo muy claro, esta sección del informativo TV de San Jorge no está dispuesta a subirse a un ring de boxeo, en la que hoy lamentablemente se ve inmersa la subdirectiva de Asinort Ocaña. Nosotros mantenemos nuestra posición de servir como altoparlantes del profesorado cañero en las buenas y en las malas. Esa es nuestra misión, para nada de ponernos unos guantes. Haciendo esas aclaraciones, pasamos a nuestra sección de hoy. En la Mira, el arquitecto Wilson Castro. ¿Por qué? Veamos. La vida de un profesional está entredicho cuando se hace y cuando no se hace. Esto puede estar pasando con el profesional o cañero arquitecto Wilson Castro Rincón, quien se hace llamar él mismo el arquitecto de la vida. ¿Pero por qué está en la Mira esta semana? Primero, por estas obras que se adelantan a un lado de la histórica Capilla de la Torcoroma, las antiguas casonas, que hacen parte de la arquitectura colonial del centro de la ciudad, están siendo remodeladas para unos y destruidas para otros. TV San Jorge pregunta, ¿es cierto que las fachadas antiguas adjuntas a la Capilla de la Torcoroma terminarán en el piso? El arquitecto frente a este caso responde textualmente. No, se va a conservar todo. Al contrario, vamos a recuperar la arquitectura colonial. ¡Qué locura! Eso no es cierto. Nunca se ha pensado. Pronto quedará terminado y ustedes juzgarán. En su categórica respuesta, agrega un par de fotografías mostrando la manera como va a quedar la diócesis llamada la Casa Sacerdotal y Curia Diosesana. El segundo, otro talón de Aquiles, donde está inmerso el arquitecto Castro Rincón, propio de la discusión pública donde los profesionales son protagonistas, él es el siguiente. Pregunta TV San Jorge, ¿es cierto que está impedido para seguir ejerciendo la obra en virtud de una sanción por parte de una obra realizada anteriormente? La sanción hace relación a un proceso que lleva el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesionales auxiliares. El arquitecto Wilson Castro Rincón respondió. Es cierto, pero apele a segunda instancia. Además, si llegara a ser efectiva la sanción, esta empezará a partir de este momento. No contempla los contratos en curso. Así que tengo mucha tranquilidad, al menos para este proyecto. Esa sección del informativo TV San Jorge contrapreguntó. ¿Algún error cometido anteriormente? Arquitecto Wilson Castro. Para nada. Más bien, envidia o celo profesional. Y es que no es fácil en ocasiones ejercer una carrera profesional en una ciudad donde abunda el desempleo y están cultivadas las energías de odios y envidias. En esta ocasión, en la mira, está el arquitecto Wilson Castro Rincón. Pero igualmente, en otras áreas del conocimiento, miles de profesionales también están en el ojo del huracán. Al final, el profesional oriundo de esta tierra dijo que es muy orgulloso de nuestra historia y que el proyecto que se ejecuta en el centro de la ciudad busca puntualmente lo siguiente. Un hogar geriátrico para sacerdotes, la curia de la provincia, locales para poder hacer sostenible el proyecto y área de parqueaderos. Recordó además la serie de proyectos que, según él, ha hecho compasión y amor a su tierra y procedió a enumerarlas, como un claro mensaje a quienes cree buscan hacerle daño. Plaza Parque 29 de Mayo, Templo y Claustro de la Gran Convención, la Casa Sede de la Senadora Isabel Celis, que en paz descanse, Cedros del Líbano, Capilla San Pedro Claver del Hogar de los Abuelos, Babilé en San Francisco, Monasterio de las Hermanas Dominicas, Templo de Santa Rita, Más de 20 casas coloniales restauradas, Edificio Cataluña, Edificio Name Renuma, Edificio María Angola, Iglesia Santa Bárbara de Ábrego con su casa cural y Parque Principal de Ábrego. Y hasta aquí esta sección del informativo TV San Jorge. Los espero en ocho días para saber quién estará en la mira.